No salí A ver que juego me toca con Slytherin 4 Sebas medio, Bernacodre Y que voy a jugar mi causa verdecita Oh Dios 10 segundos permanece 5 segundos permanece A ver, Bernacodre ¿Vas a jugar con Slytherin? No, a ver 5 segundos permanece A ver, me usa Luna Luna, Luna, Luna Luna, Luna, Luna No, a ver Concha de su madre Se me ha baiteado Hijo de perra A ver Se le dio a mi A ver El pandita ganó Su madre A ver, quería jugar al armbreaker Hijo de perra Saco muerte primer pick ¿Estás practicando ese, creo? Sí, querías vapearme, pendejazo Me hizo la jugada Pero sin que yo diga nada Ah, su madre Ah, su madre Mira, tengo rank más alto Estoy top 7 No me deja A Slytherin no me deja 4 Les puedo entender Porque tengo 4 A ver No hay No puedo ir a otro rol De off O core o medio Que también tengo más rank Que ellos Podría jugarlo Pero me mandan 5 Ya no sé Ya no sé qué hacer ya Ya no sé Me voy a matar Ahorita le veo tumba Me lo baja el monito Que le vean a ese wey Van saltando como rata Plantó su wey Debió plantarlo ahí Sí Sly Todos los errores Es decir Adiós Mi escudadero Buenos días Pobla Bienvenidos a este Dotao Max Otra Noticia En la detalla Mm Le vea como se llama La esposa un centro Y parqué El mon es 4, no, el mon es medio, quien es 4, ahora weberi, que, bueno, por eso que el mon es, ah, mon es 4, pues. Agony. No se siente de eso. Agh. Este uno va a pasar por tu gracia. Oye, que chucha piquedas, cunca off, concha de tu madre. Shambling. Yes. Yes. I will. Radiant's courier has been killed. I'll take your step onto the battlefield. Risk this ultimate price. No. Ha, ha, ha. No, 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 no. No, no, no. Agh. Hungry. Sour rip. Ha, 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 ha. Ay, 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 ay. The dirt goes decay. Into dirt. I'll remember this. Ha. Ha. Muah. Uuuh. No, no, no... I'll remember this. No, 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 no... No, no. No, no, no... No, no, no. ¡No se pierde! ¡No se pierde la luna! ¡El muerto endure! ¡Jajaja! ¡Oh, bauty! ¡Oh, bauty! ¡Death, morris! ¡No se pierde! ¡No se pierde el ember! ¡No es el mono! ¡No se pierde! ¡No se pierde! ¡No se pierde! ¿Van a venir? ¡Van a ayudarme! si 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 este batalla no termina ¡No, touché! La historia escrita en blood. Esta es una camisa hacia el oscuro. ¡Inktide! ¡Bacons! ¡Strike, strike, strike, strike! ¡My stomach decay! ¿Que hay que sacar? ¡Decay! El enemigo ataca tu torero medio. Los Dagger han fortificado su artes contra el ataque. Tu torero medio está defendiendo. ¿Por qué saco? ¡Meterlands! O Forth, no sé. O... O... Como el juego va, estamos de mal en peor. O... 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 Ese árbol que estaba un poco ahí, ahí. Ese y el de en medio Vamos, vamos a sacarte Tu torero medio ha caído Tu eres Unidio está bajo ataque Hacienda tu eres Unidio o ganar al precio el ultimo Tu eres unido, seem a lo que es Tu eres unido Tu eres unido morto y se acabó ya